Hola Renato, Inclusa Miraflores Aquí adelante van del Atlántico al Pacífico y al otro lado del Pacífico al Atlántico A ver, a ver, este pasa del Pacífico al Atlántico y el de allá viene de arriba va a subir dos niveles ahí desde el agua que está entrando más allá, más allá, vuelve a subir en otra excusa, la nueva broma se llama después, en otra excusa más, vuelve a bajar recuerden por favor, a la izquierda las aguas del Océano Pacífico a la derecha, la parte baja de la cordillera lagos artificiales más o menos 80 kilómetros pero a la derecha, el Mar Caribe Remember, ladies and gentlemen, on the left we see the waters of the Pacific Ocean on the right, the lowest point of the mountain Manneilei about 50 miles on the right, the Caribbean Sea Acá baja el nivel del agua y acá sube por favor, a la derecha